Este presupuesto de 2020 va a contar con una partida de 421.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos necesarios para poder seguir el día a día de la policía local. Aparte hay que sumarle la incorporación de los nuevos 44 agentes que se incorporan a partir del 1 de julio y se va a aumentar también con seis vehículos, con mampara, seis motocicletas, se van a comprar dos furgonetas, una de atestados y otra para traslados y se van a incorporar dos coches Multacar para corregir las incidencias que ocurren en la vía pública durante el día. Estos vehículos, pues, lógicamente se tienen que ir renovando cada ciertos años porque la vida útil, por el final, se acorta por todos los kilómetros que hacen durante el día. Hablamos de 24 horas diarias que está el vehículo en funcionamiento y debemos, de alguna manera, pues, lógicamente, cada cierto tiempo ir cambiando. Este año hemos hecho esa inversión, para este año 2020, como he dicho, de 422.000 euros y seguiremos, pues, lógicamente, conforme los presupuestos nos lo permitan, seguir aumentando el renovar esta flota de vehículos. También hemos visto necesario incorporar todas las herramientas necesarias para esos controles de tráfico que vamos realizando, que es la labor real de la policía local, el control de tráfico en la vía pública, todos los elementos necesarios para los controles de alcoholemia y de drogas, que, bueno, requieren una serie de requisitos y un coste que debemos tener también presupuestado en este capítulo de 2020 y lo hemos contemplado. Lleva incluido la construcción del cuartel de la policía local de Pozo Estrecho, donde se ha quedado pequeño y donde hay una demanda también por parte de los sindicatos que debemos mejorar esa infraestructura y este gobierno es responsable y hace eco de esas demandas y vamos a poner en marcha en este año, como he dicho, con un presupuesto de 359.000 euros plurianual, la construcción de un nuevo cuartel con dependencias grandes para poder recibir al ciudadano ante cualquier denuncia y para que tengan unas instalaciones en la policía local de aseos, vestuarios y la zona de descanso. Por tanto, con esto yo creo que vamos a mejorar los servicios que prestamos tanto a la Aljorra, al Albujón, la Palma, el Lentiscar y Pozo Estrecho, que es donde se instalará el nuevo cuartel de la policía local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!